¡Bienvenidos amigos! ¡Hola Juan! ¡Vamos a jugar con Bartolito! ¡Bien! Amigos ¿Saben qué animal hace miau? ¡El gato! ¡Excelente! El gato hace miau ¡Siguiente animal Bartolito! Amiguitos ¿Saben qué animal hace oink oink? ¡La chancha! ¡Buen trabajo! La chancha hace oink oink ¡Buen trabajo! 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 ¿Saben qué animal hace miau guau? ¡El perro! ¡Bien hecho! ¡El perro hace miau guau! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Último animal Bartolito! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Amigos ¿Saben qué animal hace co-co? ¡Buen trabajo! ¡La gallina! ¡Estupendo! ¡La gallina hace co-co! ¡Lo hicimos! ¡Buen trabajo amigos! ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Adiós! Continúa aprendiendo los animales en nuestro canal Es gratis y con videos nuevos cada semana ¡A jugar!